¿Qué pasa gente? ¿Qué tal estáis? Bueno, pues aquí estamos en Rise of the Tomb Raider y nada, vamos a darle un poquillo cañita aquí, recordar que lo dejamos en este campamento, que nos encontramos ahí con una tía, no me acuerdo cómo se llama, creo que lo ponía en los textos cuando empezamos a hablar con ella, no sé, no estoy seguro, pero bueno, seguro que en algún momento se presenta a Lara y le dice nuestro nombre, bueno, su nombre, y Lara pues le dirá el nuestro, Lara. Vamos a seguir, tenemos destinos disponibles, hay dos, y creo que para, como podéis ver, no tenemos ningún punto de habilidad nuevo, ni hay nada, así que nada, pasamos de esto y vamos al punto este de la Unión Soviética, vamos a bajar y aquí ya me parece que vamos a pasar a la acción, ¿eh? Bien Bueno, aquí hay arbustos, me da que... ¿Ves? ¿Se puede subir por aquí? Eso, hay unos arbustillos ahí y me da que ahora vamos a tener la posibilidad de hacer lo que es el sigilo para que no los vean los guardias. ¿Qué es eso de ahí, tío? Ese bulto. Ah, no, es una piedra. Ahora no puedo hacer nada por él. Hasta muertos, padre. Nos estamos preparando. Fui en el primer vuelo a Siberia para asegurar la antigua instalación soviética. Ahora llegan más cada minuto que pasa. Constantine dio un discurso a los novatos y yo me quedé atrás para escuchar. Me encanta oírle hablar. Nunca me canso. Nunca fui muy creyente, pero antes eran solo palabras. Esto es algo más. Es la verdad. Antes estaba acabado y la Trinidad nos ha recompuesto. Nos ha dado un propósito. Un nuevo mundo espera. Hasta los que no creen tendrán una misión que cumplir. Vale, Constantine debe de ser la chica. Me da a mí, ¿eh? Es que no estoy seguro. Vamos a chantarnos aquí detrás. Vale, ahí veis el doble disparo de flecha. Solo que uno dio en la nieve. No vio a nadie, ¿no? Que le dispare. ¿Puedo coger la flecha, tío? Sí. Vale, puedo también... Ah, amigo. Distraer con objetos. Hostia, esa... Nunca había visto nada así. A lo de Last of Us. Puto talado. Mira que lanzarse contra tres hombres armados con un hache. Iré a ver. Entendido. Este si me muevo me va a ver, tío. Algo pasa. ¿Estás muerto ya? Bien. Algo pasa, dice. Bueno, yo se puede cogerle... Aquí tenemos para hacer puntos de habilidad. Para mejorar armas. Si le puedo coger las flechas a toda esta peña, está bien. Prefiero matarlos con las flechas que entrarles a machete. Este tiene algo, ¿no? Aquí hay tíos muertos por aquí, colega. ¿Esto que hay que subir por aquí? No. Al hijo de supervivencia. Hostia, ¿qué es esto? Ah, vale. ¿Qué encontraste? Vale. Otra cosita más. ¿Qué que hay, tío? Una botella para distraerlos. Vale, vamos allá. Esos lobos me están poniendo los nervios, tío. Qué típico de la Unión Soviética ahí. Letras. Están llegando más. Bueno, vamos a bajar. Hasta que encontremos a alguien que apague la bomba, quiero que esas cajas estén bien lejos del fuego. A paso ligero. Tienen munición y no podemos permitirnos perderla. ¿Estamos a salvo? Hace unos cuantos minutos que no oigo disparos. Creo que está despejado. No lo des por hecho. Mantente alerta hasta que restablezcamos las comunicaciones con la misión. Instinto de combate. A ver, espera un momento. Ese era el helicóptero de Constantine. ¿Qué estará haciendo aquí? Vale. Se supone que los que están un poco más colorados, aquellos dos de allí, son los que están más alerta. O sea. Vale, o sea. Que puedo coger. Puedo cargarme a este. Y los otros los puedo evitar si quiero. Es que si mato a uno o los otros seguramente se darán de cuenta. Este juego tiene dos opciones. A ver, acabáis de hablar. Este juego tiene dos opciones. Disculpad si no os dejé escuchar. Tampoco me di cuenta. Estaba todo emocionado. Casi todas las opciones se carbonizaron en la explosión. Caídas en combate. Bueno, bueno. Por suerte. Tengo ahí los subtítulos. Si queréis ir leyéndolo tampoco pasa nada. Vale. Yo. Pues mira. Deberíamos poner trampas en el perímetro. Con este material puedo dar. Vale. Ya no están alerta todos. Están todos normales. Sí, acércate. Acércate. Que te voy a dar. Fuera. Vete pa' aquí. Que te voy a dar en los arbustos. Vamos. No. Vamos a coger aquí. Vamos por aquí. Bueno. Entonces tenemos varias opciones. Que el juego te da. O sea, básicamente te da dos opciones. O te los cargas. O te escaqueas de ellos sin cargártelos. Pero a mí lo que me mola es cargarme a esta peña. Entonces a este. A ver si puedo pegarle un tiro en la chola. A ver. Un momento. Voy a mirar. No te confíes. Hay alguien ahí fuera. Hostia. Pero ¿quién fue a mirarlo, tío? Ese va a bajar, ¿no? Sí. Va a bajar. Vente por aquí. Es de los nuestros. Mierda. Preparad las armas. Preparad las armas. Sí. Estoy aquí, ¿eh? Estoy aquí. Bien. Tres pavos. A ver si lo puedo matar sin que... Me vio, ¿no? Sí. Comprobemos. Hijo de puta soy. Qué cabrón. Falta uno. A ver si me lo cargo con la flecha. Te me vayas, hombre. Asqueroso. Yo creo que ya no hay ninguno más. Creo, ¿eh? Creo que no. Si ella ya no va agachada. Bueno, ahí me la jugué un poquito, la verdad, ¿eh? Pude haber ido un poquillo más... Con más tranquilidad. El candelabro no me vale para mucho. Eh, aquí sí que hay algo. Joder, el helicóptero me está poniendo una mala hostia. Aquí hay alguien, ¿eh? No puedo pelear con ellos, tío. Una puta pierna, chaval. Aquí no se puede hacer nada. Más botellas. No es por nada, pero esta gente bebía y mucho, ¿eh? ¿Puedo subir por aquí? No. Mierda, tío. Puse a todos a la alerta, ¿eh? Aquí debe de haber dos. No, dos no hay. Uno viene allí. Vente, 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 vente. Bien. Ahora sí que me los cargué porque la música ya no... Ya no suena. Coja ahí, coja ahí, filliña. Otro poquito más. Un manuscrito de estos, ¿no? Sé que he aceptado algunos trabajos de una legalidad cuestionable y que eso no te hace feliz. Pero no podía dejar pasar este contrato. He estado intentando conseguir trabajo con la Trinidad durante años. Son discretos. Los sueldos son desorbitados y siempre dan oportunidades. Y ahora que estoy aquí, ya me quiero largar. Estamos en una instalación soviética abandonada en medio de ninguna parte. A nosotros los contratistas de baja categoría no nos cuentan nada. Pero creo que puedo estar ayudando a gente muy peligrosa a conseguir un arma nuclear o algo igualmente terrible. Y de verdad creo que estoy siendo optimista. Respóndeme si recibes esto. He creado un canal seguro en la red. Uno se esperaría que, para una operación como esta, la seguridad fuese mejor. Pero me imagino que por eso me contrataron. Hay cosas que no entiendo, tío. A ver, vale. Primero, antes de nada, o sea... Un manuscrito ya no es manuscrito. Ahora nos modernizamos y tenemos grabadoras. Y luego hay otra de las cosas que quería comentar, que es la que no entiendo. A ver, es esto. Vamos a ver. ¿Para qué coño? Ya sé que es un juego y forma parte de la historia y tal y cual. Pero no entiendo para qué cojones se graban. O sea... Quiere hacer una red segura, pero... Se graba en una grabadora. O sea, en una grabadora. Y cuenta la historia toda. No me parece normal, pero bueno. No sé si me entendéis lo que quiero decir. ¿Para qué cojones cuentas todo en una grabadora, tío? O sea, quédatelo para ti. Así venimos nosotros con Lara y averiguamos todo. ¡Uy, qué hostia! Se va a pegar. Quieto, sujeta de ahí. Ah, vale. Quería subir, pero es por aquí. Y ahora... Uh, cuidado. Salta. Pasamos a la sección B de la... De la garita soviética esta. ¿Aquí hay algo? No hay nada. Nada. Aquí no hay nada. El calendabro. El candelabro ese probablemente explote. Porque también era... Probablemente. Porque mirad. No quiero... No quiero mostrarlo. Pero seguramente que hay que... Romper esto, ¿no? A ver. ¿Es? Sí. Era por ahí, fijo. ¿Veis? Ya no me... Ya no me lo marca. Ahora marca que tenemos que ir allí. Pero... ¿Se puede subir por aquí, tío? No. Me supuse que era por ahí. Tenemos aquí a Manolo. Conjalao. Vaya forma de morir. Tic-tac. Vas a morir aquí, ¿me oyes? A menos que me digas lo que quiero saber. Si no solo tú, toda tu familia, todos, van a morir lentamente mientras nosotros miramos. Tienes una puta salida y la tienes ahora. ¿Dónde está el resto de tu gente? No puedo entrar por ningún lado, tío. Voy a crear un par de tanques de combustible, pero eso apenas es un poco más tiempo. ¿Crees que podéis resistir mucho más? Así que responde. Venga, esperad un poquito. El ejército rojo se acerca. Llevo siguiéndolos durante semanas, viendo cómo cientos de hombres construían la monstruosidad de hierro en el hierro. Muchos han muerto y han dejado sus cuerpos congelados dispersos por la tundra, sin ritos de transición, ni enterramientos, ni incineraciones. Estos nuevos invasores son crueles e impíos. ¿Vendrán buscando los metales preciosos de la montaña? ¿O les atraerá la fuente divina como a tantos otros antes? Mi gente ha de prepararse de nuevo para la guerra. Bueno, no sé si disparar directamente a través del cristal, porque creo que es la única zona por donde podemos pasar e intentar salvar al tío ese. Para mí creo que ya voy un poquito tarde y que no lo voy a salvar, pero vamos allá. Vuestro próximo objetivo. Ve aquí tú. Joder, eres duro, eh, cabrón. A ver, guapo. ¿Te salvo o qué? A ver, ¿qué nos dices? Qué extraño, colega. Tienes siempre la palma, joder, nunca te dicen nada. Por aquí no podemos hacer nada. Por aquí podemos pasar, ¿no? ¿Para qué hay chicha o qué? No hay nada para... Hostia, se puede cambiar de arma. Qué de puta madre. Aquí hay munición al tope. Aquí no hay nada. Aquí sí hay algo. Entonces aquí, tío, ¿qué podemos hacer? ¿Cambiar de arma era? ¿O no puedo ya? Ah, vale. Que podemos cambiar... Vale, nosotros. Pensé que esa caja era para... Sí, bueno, es lo de siempre. Ahora tenemos ya un arco y una pistolita. Y por aquí creo que no hay nada más, que no podemos investigar nada más. Hay allí una puerta, espera un momento. No, esta puerta no se puede abrir. Este tío ya estaba muerto. Bueno, vamos allá. No me deja abrirla, ¿no? Cago en la... Falta equipo. Abre. Este objeto requiere una garzúa, tío. ¿Y dónde cojones? Ah, vale. Aquí está el pavo. Del jefazo. Te dejé al mando. Sí, señor. No esperábamos tanta resistencia. Tú no eras mis ojos. Ver era tu misión. Tienes que saber lo que nos jugamos en esta operación. Sí, pero... Adiós. No, nada. No. ¿Qué haría alguien como tú? ¿Qué asco, tío? No lo quiero ni ver. Lo he dejado sin ojos, ¿no? La meta está muy cera, pero debemos estar atentos. Si tenemos éxito, nos espera un mundo nuevo. Uno a nuestra medida. Constantine, se te requieren la prisión inmediatamente. Tenemos un rehén que puede que separe. Permaneced fieles y participaréis de la gloria de la fuente divina. Vale, Constantine es este, no es la chica. Pues que lo sepáis. El nombre del enemigo, Constantine. ¡Oh, Dios! ¡Por favor! ¿Qué hacemos con él? ¡No! Que nadie lo toque. Parece que tenemos otra fuga de combustible. ¿Qué coño ha pasado? Que nadie lo toque, como si el pavo fuera un apestado. No sé si cargarme aquel primero que está de espaldas. Podemos permitirnos más pérdidas tras ese ataque. Vale, controlado. Sostén esa pieza. Solo necesito hacer más palanca. ¡Mierda! Se ha desmontado el acoplamiento. ¿Me echas una mano? ¡Uh! Por poco, ¿eh? Sí, claro. A este a ver si me lo cargo aquí ya. El sistema de combustible artículo sigue dando la lata. No deis la alarma aún. Estamos... Muérete ya, coño. Hostia, por poco aquí me ven, ¿eh? Este ya no está. ¡Ah! A estos me los voy a cargar así ya. ¿Cómo pinta? ¡Alerta, nos atacan! ¡Requimido! Bien. Todos listos. Vamos a ver. Aquí nada. Aquí sí hay munición. Candelabro no quiero. Vamos a coger nuestras flechas. No sé qué coño estaban arreglando ahí. O sea, tubería de mierda. ¿Eh? No, coño. Yo no quiero la pantalla. ¡Fuera, hombre! Y en estas pantallas nunca se... Yo me acerco por si hay algo que hacer con ellas, pero... Aquí tampoco nada. Vamos a subir por aquí. Munición la tengo a tope. Flechas. Vamos a ir a juntar el cegato. Pobre, me da pena el tío. A ver. Yo te mataba, tío. Pero hasta no sé si dejarte así. Lo voy a dejar así. Acá aparece después en el juego más adelante todo ciego el tío. Lo voy a dejar. No se merece... No se merece morir. Barreras inflamables. Vale, pero... Pero, 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 pero... A ver. Me voy a coger esto. Me voy a bajar con él. Abajo. ¿Y dónde están? ¿A qué coño le tenemos que plantar fuego, tío? ¿A qué coño le tenemos que plantar fuego, tío? Yo creo que no hay que hacer nada. Yo creo que no hay que hacer nada. Vamos a ver si esto explota. Sí, sí. Hostia. Está flanqueada, dice. Al final, el pavo murió allí. Desde aquí no miro nada. Hostia, que me quemo. No, vamos a tener que bajar. Me da pena, joder. Para eso te hubiera matado, coño. ¿Qué me dispara ahí, tío? Tipo, una flecha casi que no le... Casi que no le voy a... Hacer nada, ¿no? A ver. Hostia, no me lo puedo creer, colega. Con una flecha... Explote eso, no me jodas. Aquí hay otra chapa, ¿no? Trabajaban día y noche, tío. No, por aquí no se puede ir. Por aquí tampoco. Uy, qué liada, ¿eh? A ver, pensemos un poquito. Esta puerta no se puede, entonces. No, hay que ir por aquí, ¿no? Ahí está. Nuevo campamento descubierto. Estación de tren. Ahí. Camino sin salida. Bueno, aquí no me busqué nada. Vale, puedo ir por aquí. Pero voy a echar un vistazo aquí. A ver qué es lo que hay. Porque esto está para explorar. O sea, no está para otra cosa. No hay forma de pasar por ahí sin que me vean. Dios, tío. Debe de haber otra forma de entrar. Todo por ahí abajo, ¿no? Vale. Bien, por ahí abajo vamos a ir luego. De momento vamos a... Echar un vistacillo por aquí. Bien. Un rosario. Estas cuentas están muy desgastadas. Casi del todo. Bueno. Bueno, creo que lo voy a dejar aquí. Porque luego nos va a esperar un poquillo de movidilla cuando bajemos ahí abajo. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el capítulo. Ya sabéis... El capítulo, perdón. Ya sabéis si os gusta darle a like. Y si os mola el canal, pues suscribiros, ¿vale? Venga, gente. Pasadlos bien. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego.